Esta noche en mi jardín aterrizo en platillos Esta noche por tu water va a asomarse un cocodrilo Hoy bebo como vino, sangre cero positivo Hoy voy a dejarte seca sin un gramo de tocino Infusión de tampón en copa de balón Aparezco de tu sombra y te dando el botellón Ten cuidado y no vayas sola a mear un callejón Estoy en forma de murciélago y te cato el mejillón Bebiendo ginebra en la noche negra Hoy me pierdo en la tiniebla y se me va la puta carabela Con la luna llena buscando una vampirela Soy el puto Mr. High cuando voy so high Bebiendo ginebra en la noche negra Hoy me pierdo en la tiniebla y se me va la puta carabela Con la luna llena buscando una vampirela Soy el puto Mr. High cuando voy so high Bíceps, bicéfalo, tríceps, tricérato Chaval infernal con los dos ojos del cristal Celíaco, canibal, psycho killer sin mardad Tengo hambre y voy a cenar en tu yugular En la casa donde vivo no hay un fucking humano Mi mar es una momia y mi padre es un rumano Hermano deformado, amarrado en el sódano Siempre viendo Telecinco, eso sí que es satánico Estoy en tu telefonillo, truco trato Dame lo que pido, despellejo tu gato Llevo más de un gramo encima, soy el hombre del saco Acción mutante, que se mueran los guapos Bebiendo ginebra en la noche negra Hoy me pierdo en la tiniebla y se me va la puta carabela Con la luna llena buscando una vampirela Soy el puto Mr. Hyde cuando voy so high Bebiendo ginebra en la noche negra Hoy me pierdo en la tiniebla y se me va la puta carabela Con la luna llena buscando una vampirela Soy el puto Mr. Hyde cuando voy so high Acción mutante, que se me va la puta carabela